Y vamos a iniciar con una buena rolita que por aquí me encontré y bueno, a ver este... Se titula Torero y es un cover a cargo de Mio Hisuki y Hinamizora Que la verdad ha sacado muy buenos covers, como por ejemplo este que tenemos aquí de fondo Este se titula Ahora te puedes marchar y esto es algo a cargo de Hinamizora Y miren, a pesar de que son, este, pues este, unas chicas de Japón Hablan perfectamente el español Y bueno, ahí está, para que las quiera seguir ahí a través de sus redes sociales Ahí está, pues disponibles en su canal de YouTube Y bueno, vamos a pasar con su cover, esto se titula Torero y esto es algo a cargo de Hinamizora y Mio Hisuki Que por supuesto se forzaron mucho por hacerla y bueno, vamos a pasarla y iniciamos Black Musical Subele a tu radio 100.1 FM, La Capitana La Capitana La Capitana Te leyes a tu amigo, voy desde este lado El corazón perdido y en el farinario Mezcano, divacano, como un mercenario No tiene, ¿dónde estás? Que yo no te he encontrado Tus manos se agiran, yo voy al contrario Comiéndome la vida, a todos los atragos Me aviste en ti de frente, que entreme, me pacto Para mi brazo, miraba tu mirada a ti Sé que te tolero, poner el arma alrededor No importa lo que se venga, pa' que sepa que te quiero como buen torero Me juego en la vida por ti Y te acuerdas que se me viaja en la vida por ti Y te acuerdas que se me viaja en la vida por ti Sé que si tú no respondes, que si tú no respondes, aquí todo está Y te quiero como buen torero Me veo como buen torero Me viaja en la vida por ti De lo que se me viaja en la vida por ti Me envío por ti Y te acuerdas, por ti El novio no es amigo, y que te acerdas de tiempo Ay, no vas a poder, quiero que estés conmigo Y yo mando la voz, en diciembre tuyo Me cuora, no me camara, que si hay que ser tal Son las once con veintisiete minutos. Son las once con veintisiete minutos. Son las once con veintisiete minutos.